Hola, soy Lorenzo de Atareado.es. Había perdido por un momento la cámara, no sabía dónde me tenía que dirigir. Y eso que la tengo justo delante. Pero bueno, allá vamos. Vamos a por el capítulo 9 del tutorial o del curso, o de como lo quieras llamar, de bots para Telegram, implementado con Python. En el capítulo anterior vimos lo de los comandos, vimos cómo le podíamos decir a nuestro bot que hiciera cosas, que bueno, que nos dijera la ayuda o que nos diera una respuesta, por ejemplo, a un hola Coca-Cola. Algo tan sencillo como eso. En este capítulo vamos a ir un paso más para allá, o un paso más adelante, más que para allá. En un paso más adelante. Y este paso más adelante es tan sencillo como decirle, bueno, que el bot haga algo más interactivo todavía de lo que hemos hecho hasta ahora. Es decir, hasta el momento lo único que le hemos dicho, le hemos dado muy poca inteligencia, y es decirle, por ejemplo, que nos diga la ayuda, y él nos da la ayuda. Pero ahora lo que vamos a hacer es que vamos a decirle que nos sugiera una distribución de Linux, o cualquier otra pregunta que se te ocurra. Yo he empezado por lo de la distribución de Linux, porque es lo que a mí me va, pero tú puedes hacer lo que consideres. Entonces, él lo que va a hacer es dar el siguiente paso, es decir, cuando tú le digas, sugiéreme una distribución de Linux, él te va a mostrar una botonera. Te va a mostrar una botonera donde te va a decir, elige qué quieres. Si quieres para escritorio o lo quieres como servidor, por ejemplo. Esta es una opción. Y a partir de ahí vamos a seguir elaborando prácticamente en directo qué es lo que va a ir haciendo nuestro bot, qué opciones va a tomar, o qué sugerencias o qué ideas nos va a ir dando. Y en función de lo que nos vaya dando, vamos a ir haciendo. Así que nada, no me enrollo más con el tema y nos vamos directamente allá abajo. Vamos allá. Ya lo tengo aquí todo preparado. Control 2. Curso. Perfecto. Nos vamos a ir otra vez a nuestro bot porque, si recuerdas, en el capítulo anterior borré todas las opciones. Y vamos a crear dos opciones por lo menos, la de distro y la de ayuda, por un poco refrescar los conceptos del capítulo anterior. Así que vamos allá. Lo primero es, hemos dicho que set commands para atcursobot. Le vamos a poner el primero que sea distro. Sugiere una distribución linux. Y el segundo que va a ser ayuda, por tener dos muestra la ayuda. Vale, pues ya los tenemos. Ahora nos vamos a nuestro grupo. Vamos a borrar todos los mensajes y todo lo que tengamos, que aunque realmente no hay nada, pero por si acaso. borramos todo y ya lo tenemos. Vale. Vamos a c barra cd, tocker, curso. Y ahora vamos a editarlo. Surf. Bimsource. Y era apt.pin. Vale. Vale. Aquí tenemos ya nuestro código perfectamente preparado. Y vamos a hacer unos ligeros cambios. El primer cambio que vamos a hacer es que vamos a preguntar si... No recuerdo si el logger este que he puesto aquí estaba aquí o estaba abajo. Yo lo he puesto aquí para que en ningún caso nos dé error. Que siempre nos imprima lo que nos viene de Telegram. Porque de otra manera, si tenemos cualquier error en lo siguiente, no vamos a saber qué es lo que está sucediendo. Vale. Entonces, como te digo, vamos a poner que if message in payload... Vale. ¿Qué es lo que le decimos? Que si en el payload viene la palabra message, pues que simplemente nos muestre esto. Y además, como nos muestra esto, ahora sí que podemos sacar el chat ID y lo ponemos aquí. Vale. Y aquí tenemos muestra, Telegram. Incluso podríamos haber puesto el Telegram API allí, pero bueno, lo vamos a dejar así que ya me parece bastante interesante. Y la otra que vamos a poner aquí es... distro. Vale. Y ahora sugiere una distribución. A ver, distro. Y vamos a meter aquí algo nuevo. Inline Keyboard. Esto es exactamente lo que queríamos introducir adicionalmente. Porque lo que vamos a hacer es mostrar esa botonera que tanto deseamos. Vale. Entonces, ¿cómo va a ser la botonera? Bueno, pues la botonera va a ser de lo siguiente. Vamos a tener dos botones. Buttons. Va a ser igual a un array, que será botonera. Buttons. Append. El primero, el primer botón va a ser text, que por ejemplo sea text dos puntos servidor, servidor no, escritorio. Y nos va a devolver callback data, callback data, dos puntos, desktop. Por ejemplo, callback data, desktop. Vale. Cierro llave y cierro paréntesis. Vale, pues esto ya lo tengo. Y ahora vamos a poner servidor y la variable que nos va a devolver va a ser server. Vale. Y ahora inline inline Keyboard va a ser igual a json.dumps de inline Keyboard, dos puntos, un array de buttons. ¿Por qué un array de buttons? Pues muy sencillo, porque ahora mismo solamente va a haber una, una, ¿cómo se llama esto? Una, una fila, una fila de botones, pero podríamos tener varias filas de botones. Así lo tenemos compuesto. Entonces, buttons append, tendríamos uno, buttons, vale, perfecto, perfecto. Inline Keyboard, pues más o menos yo creo que ya está, ya todo lo que teníamos que tener, lo tenemos. Ahora veremos que tendremos que dar un paso más, porque ahora, hasta ahora, lo que hemos conseguido ha sido, pues en función de lo que nos viene, hace alguna cosa. A ver, que yo creo que esto habría que tocarlo, porque aquí tendrá, efectivamente, distro arroba atcurso, vale, distro insert, perdón, arroba atcurso, curso bot, y atcurso bot. Vale, perfecto, ya lo tenemos. Y ahora igual que hicimos, docker, esto docker, a ver si tengo aquí, control r, docker, aquí lo tenemos perfectamente, docker compose a menos de, para que lo reconstruya, y que nos muestre el log. Vamos a dejarlo aquí un poquito corriendo, pirin, pirin, y poco a poco vamos a ir haciendo aquí cosas. En el momento que veamos el log, ya vamos a seguir avanzando, porque como habéis visto, hemos hecho lo mínimo para que nos lance, para que nos muestre la botonera, pero claro, mostrarnos la botonera no es suficiente. Cuando pulsamos un botón, el bot tiene que contestar. Tenemos que ir dándole esa inteligencia que le hace falta, esa inteligencia que ahora carece absolutamente, porque decir qué inteligencia es, que le preguntes hola, y te diga Coca-Cola, poca inteligencia es. Bueno, ya lo tenemos casi recreado. Un paso más, un pasito más, que ya lo tenemos casi. Ya está. Oh, me he equivocado. A ver, línea 50, vamos a ver dónde me he equivocado, en la línea 50. 50. Aquí me he dejado una coma. Por esta tontería hay que repetirlo, por esta tontería hay que repetirlo. Vamos allá. Ya te digo, al final esto es, quiero decir, yo te lo estoy mostrando paso a paso, pero tú realmente lo desarrollarías de golpe. No harías ahora la prueba de, bueno, hago un poquito la botonera, veo a ver qué me devuelve la botonera y en función de lo que me devuelva la botonera, hago una cosa u otra, ¿no? Tú ya directamente darías la respuesta que va a tener la botonera. Ahora verás que hay que añadir unas cuantas líneas más de código muy sencillitas. Como de costumbre, recuerda que todo esto está en el repositorio de GitHub. Simplemente te lo puedes descargar, te descargas el capítulo 9 y empiezas a trabajar sobre él. Vale, ya lo tenemos. Vamos aquí, curso, distro. Aquí lo tenemos. ¿Ves? Ya nos ha aparecido la botonera, ¿eh? Qué maravilla. Ya tenemos aquí la botonera con sus cositas y su botón de escritorio, su botón de servidor. Vamos a pulsar el botón de escritorio. Fíjate aquí lo importante que es esta parte de aquí. Vamos a ver, escritorio. Fíjate que ahora ha venido algo distinto de lo anterior. Ahora viene el mensaje que pone callback, callback, callback query. Ese callback query aquí tiene data, desktop. Callback query y la respuesta que hemos elegido, porque hemos elegido la respuesta servidor. Ahora mismo también podemos pulsar. También podemos pulsar servidor y nos pondría callback query server. Ya lo tenemos. Ya lo tenemos perfectamente. Nos ha devuelto todas sus cositas, así que ahora vamos a meterle mano a esto. Me voy a copiar esto, callback query, control c, docker compose down, y vamos a meterle mano un poco. Venga, a ver si nos deja un poquito... Aquí ves, este es lo que hemos añadido nuevo, if message in payload, pues ahora hay que añadir otro. El if... callback query in payload... callback query in payload... y ahora que tenemos, pues... pues no lo sé. A ver, tendríamos echo... perdón, echo. Vamos a poner aquí print payload, aunque realmente lo tenemos arriba por avanzar un poco. Bueno, realmente podríamos hacer lo siguiente. podríamos hacer lo siguiente, pay if payload callback query... y hemos dicho que era data igual a... y hemos dicho que era, por ejemplo, si es de stock... vamos a hacer que mande un mensaje, telegram api, punto send message, chat id, coma, has elegido escritorio. Aquí hay un pequeño problema, porque no me he sacado, no me he sacado el chat id. Y yo no estoy seguro ahora cómo va. Vamos a ver... payload... vamos a poner... vamos a arriesgarnos... chat id igual a payload... chat $... vamos a arriesgarnos aquí, callback query... y vamos a poner directamente así, a lo loco, chat... bueno, vamos a intentarlo, va. Yo creo que es así, chat id, así a lo loco. Vale. Pues... ya lo tenemos, más o menos. Vamos a... era... docker compose... aquí lo tenemos. Vamos a ver qué es lo que sucede ahora, ¿eh? Yo creo que no, yo creo que no he acertado, yo creo que chat... bueno, no... la verdad es que no lo sé. Te voy... te podría engañar totalmente, podría ahora pararlo y esperar a ver el resultado y decirte tal, y así, perfecto, que he acertado seguro, pero no. Ahora veremos cuál es el resultado. Estamos a punto. Estamos a punto. Esto ya está entrando en parrilla de salida. Vale. Vamos allá. Ya tenemos ahí el creating curso y vamos a darle escritorio. Efectivamente, estaba completamente equivocado. No es chat id. Vale. Callback query... Callback query... message chat id. Está dentro de callback query message chat id. Vale. Pues ya lo tenemos. Ahora sí. Control C. Hemos dicho que era... Hemos dicho que era... Esto es... message chat id. Chat id. Chat id... Ahora sí. Vamos allá otra vez. El riesgo, el riesgo, vamos al riesgo. Yo creo que ahora ya lo tenemos completamente solucionado. Ya está funcionando perfectamente. Me había dejado ahí parte. Pero bueno, yo creo que ahora sí que nos va a devolver esto. Y ya sí que le hemos dado un poquito más de inteligencia. No es que ahora sea un Einstein, ni mucho menos. Simplemente le hemos dado un poco más de interacción con el usuario. Aquí podemos hacer muchas más cosas. Todo es cuestión de ir añadiendo e ir añadiendo. Pero vamos a lo básico. Vamos a ir paso a paso. Estamos utilizando, recuerda, un inline keyboard. Que es esto precisamente, que el keyboard está aquí. Vale. Ya lo tenemos. Vamos. Le voy a dar escritorio. Y algo he hecho mal, porque no me está haciendo ni caso. Vamos a ver. Distro. Ah, mira, no. Se había quedado ahí medio tonto. Si ahora le doy, has elegido escritorio. Perfectamente. Ya has visto que ahora sí que nos contesta como nos tiene que contestar. Nos contesta perfectamente. Si le pulsa el servidor, pues no me va a contestar nada. Pero si le pulsa escritorio, me dirá que he elegido escritorio y ya está. Bueno, ahora se queda ahí esperando. ¿Ves? Ha elegido escritorio. Ya lo tengo. Ya tengo la operación completamente. Evidentemente. Ahora le podemos dotar de un poquito más de inteligencia. Podemos ir aquí. Y le podemos decir. Else. Dólar. Volvamos aquí. Tenemos server. Has elegido. Servidor. Tan sencillo como esto. Tan sencillo como esto. Bueno, el chat ID me lo puedo sacar. Lo puedo poner aquí. Incluso. Esto ya lo comenté anteriormente. Que podríamos hacer algo como message. No. Esto así me gusta más. Y el chat ID también se va aquí. Ok. Vale. Pues ya está. Ahora volvemos a crear el Docker. Lo volvemos a recrear. Lo dejamos todo preparadito para que ahora nos conteste. Y ahora ya si le preguntamos si es escritorio o es servidor, pues ya nos dirá una solución. O sea, nos dará una respuesta o nos dará otra. Ya has visto que es relativamente sencillo. No es nada complicado ni nada que te vaya a romper absolutamente los esquemas. Son pequeños pasos y vamos a ir dándole un poquito de inteligencia. Llegados a este punto, en función de que elijas escritorio o servidor, sería mostrar un nuevo cuadro de diálogo. También un inline keyboard. Y en ese inline keyboard lo que tendrías que mostrar las opciones correspondientes. O bien a escritorio o bien a servidor. Vale. Vamos a volver a hacer la misma operación. Y entonces hemos puesto que es distro. Nos muestra. Y ahora le ponemos servidor. Y nos dice, has elegido servidor. Y si le pongo escritorio, has elegido escritorio. Perfecto. Ya has visto que es súper sencillo. Súper sencillo el llegar hasta aquí, claro. Luego iremos complicándolo. Nos queda todavía ver, además del inline keyboard que te acabo de mostrar, es mostrar un keyboard con muchas más opciones. Como el que has visto anteriormente para seleccionar los distintos bots que tengo yo programados. Pero poco a poco. Así que lo vamos a dejar aquí. Hemos dado el paso ya de poder mostrar un keyboard inline. Y ya veremos en el próximo capítulo qué es lo que vamos a darle. Pero ya tienes un poquito de inteligencia. Ya puedes hacer muchas más cosas mucho más interactivas. Así que lo dejo ahí. Lo dejo ahí para que tú también lo disfrutes. Bueno, si te ha gustado el vídeo, recuerda que te tienes que suscribir. No lo dejes ahí. Venga, un saludo y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.